Muy buenos días, son las 6 de la mañana y vamos a empezar mi recorrido desde la ciudad de McAllen, Texas hacia la ciudad de Houston, Texas en un Tesla para ver cuántas paradas tengo que dar para ver si la carga es suficiente y a ver cómo me va sígueme vamos a empezar este va a ser mi Tesla así que vámonos ahora sí que ya pongamos la velocidad permitida en el freeway de el freeway de aquí de de Texas de McAllen a Houston que es 75 millas por hora vamos a proceder y poner el piloto automático del carro para que se maneje solito así puede descansar un poquito ahora ahí está todo listo vamos a poder poner la velocidad de 75 millas por hora y vamos a hacer doble clic aquí ahí está piloto automático hasta ahorita todo bien 92 de pila y nos falta todavía 102 millas una hora con 30 minutos para llegar al cargador bueno pues llevamos una hora y media más o menos de camino el auto el auto tiene 49% de batería nos falta todavía 17 minutos para llegar al supercargador y aquí marca que vamos a llegar con un 41% de batería así que después de ahí me marca que el próximo va a ser en Victoria, Texas y después llegamos a Houston ojalá que sí este ojalá que sí podamos hacerla con la carga lo único malo de estos viajes es que te va a llevar 30, 40 minutos 20 minutos al estar cargando las baterías y no es recomendable para la gente que no tiene tiempo o que tiene el tiempo medido para llegar de un punto A a un punto B cuando vas por el freeway pero si tienes tiempo pues dale si no tienes prisa en llegar pues dale bueno mis amigos hemos llegado a la primera parada para cargar baterías es en Kingsmill y cuenta con vamos a ver es un Holiday Inn y tiene vamos a ver estamos en Kingsmill vamos a cargar llegamos con 42% de batería y cuenta con 2, 3, 4, 5, 6 8 cargadores para su comodidad 8 cargadores Tesla aquí me marca que en 10 minutos vamos a cargar la batería que va a cargar en 10 minutos vamos a ver si pasan los 10 minutos son las 7 con 37 minutos y vamos a ver si carga lo que dice en 10 minutos para continuar nuestro viaje a Houston, Texas bueno pues nos vamos nos tomó 20 minutos para cargar de 42% al 100% y fueron 13 dólares con 47 centavos seguimos nuestro recorrido rumbo a Houston, Texas me marca que bueno vamos a llegar a la segunda parada que es en Victoria, Texas aquí hay una Quinta Inn ahí vamos a cargar porque ya tenemos el 46% y ya llegamos allá es donde vamos a cargar vamos a ver cuántos y si hay disponibles en este viaje de 800 millas de McAllen a Houston en un Tesla ahí está ahí está ahí están los cargadores hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargadores aquí en la quinta segunda parada para nuestra llegada a Houston, Texas bueno encima de otra parada en Wharton, Texas donde está la popular gasolina y ya cargamos todo tenemos el 100% vamos rumbo a Houston ya faltan exactamente una hora con un minuto para llegar 56 millas para llegar a mi lugar de destino así que ahí vamos punto de vista es muy tardado la verdad es muy tardado en el primer estación de carga me tardé 20 minutos en la en este segunda en Victoria perdón fueron otros 20 minutos y aquí en Wharton otros 20 minutos que si lo sumas es una hora una hora perdida en estar cargando el automóvil pero bueno si tienes tiempo viaja con Tesla si no tienes tiempo pues no lo hagas bueno pues llegamos a Houston fue en todo una odisea así que a la gente que no creía que los Tesla son para viajes largos si son para viajes largos pero te vas a cansar más porque tú estás para y para echarle energía batería cargarla pero bueno ahí está llegamos a Houston todo bien sin problema en los centros de carga hay por todos lados por la orilla de la carretera me tocaron tres así que si es conveniente pero con tiempo cuídense mucho gracias y adiós